hola soy diana el día de hoy les traigo esta deliciosa tarta saludable sin azúcar sin gluten sin harinas refinadas sin aceite y con muy pocos ingredientes les juro que es uno de mis mejores postres que he hecho hasta el momento en verdad no se van a arrepentir es súper sencillo y fácil de hacer solo hay que mezclar todos los ingredientes y listo es perfecta para un postre ligero alto en proteínas y muy saciante así que no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita notificaciones para que así no se pierda ninguna receta y ahora sí empecemos empezamos agregando en un bowl dos tazas aproximadamente de queso ricota sin sal de preferencia o pueden utilizar queso crema light y luego añadimos media taza aproximadamente de yogur griego natural recuerden que pueden reemplazar el yogur por más queso o el queso por más yogur pero traten de utilizar un yogur que no sea muy ácido ahora agregamos también dos huevos enteros y endulzante al gusto en este caso yo utilicé stevia líquida pero pueden utilizar cualquier edulcorante y olvidé mencionar que es importante que los ingredientes estén a temperatura ambiente mezclamos todos los ingredientes húmedos con una varilla hasta que no haya grumos y ahora procedemos agregar media taza aproximadamente de harina de avena o para la versión sin gluten pueden utilizar harina de arroz almendras cualquiera que tengan en casa sirve mezclamos todos los ingredientes hasta integrarlo completamente y aquí se me olvidó agregar una cucharadita polvo de hornear o bicarbonato de sodio aunque es totalmente opcional es muy importante que no queden nada de grumos de harina así que traten de mezclar todo muy bien para esta receta les recomiendo utilizar un molde que sea antiadherente o que sea desmontable para que sea muchísimo más fácil de desmoldar aquí les dejo las medidas aproximadamente del molde para que tengan en cuenta o en la cajita de descripción también le puse en la base de papel de hornear y engrase un poquito el molde para asegurar que no se me pegue y aquí está el toque especial de esta receta vamos a decorarlo con duraznos en rodajas aunque también pueden utilizar otra fruta si desean pero les juro que esta combinación es lo máximo puse duraznos y también frambuesas también pueden agregarle un poquito de mermelada sin azúcar así como lo hice yo para darle ese toque de cromosidad y dulzor ahora que ya tengamos todo listo lo llevamos al horno precalentado a 180 grados durante 45 minutos a una hora aproximadamente dependiendo la potencia de cada horno lo pueden chequear con palillo y si sale limpio es porque ya está listo pero cabe destacar que la tarta es bastante cremosa y húmeda así que es importante diferenciar cuando ya esté completamente cocido o si todavía está líquido en el centro esperamos a que se enfríe completamente y lo desmoldamos ven que por esta misma razón me gusta utilizar moldes desmontables para este tipo de tartas ya que son bastante húmedas y muy delicadas y así no hay necesidad de voltearla aquí les quiero compartir un pequeño truco vamos a tamizar un poquito de harina de coco para reemplazar al azúcar glas aunque también venden edulcorante pulverizado si desean usarlo yo siento que esto le da como visualmente un toque súper especial pero es totalmente opcional ahora sí lo voy a cortar para que vean cómo quedó por dentro vean que la textura se ve súper súper deliciosa muy parecida al cheesecake o la tarta de queso pero es mucho más cremosa dulce no sólo se ve y sabe delicioso no se imaginan el olor que está inundando toda la casa y llegó el momento de probarlo les juro que es una de mis mejores tartas que he probado hasta el momento mándenme sus fotos a mis redes sociales si la preparan no olviden regalarme un like si les gustó la receta les mando un enorme abrazo muchas bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo chao